Después de casi siete meses de toma, los jóvenes decidieron devolver los liceos al municipio de Puerto Montino. Se trata de los planteles Isidora Segers, Piedra Azul, Comercial de Buin y Escuela de la Cultura. Asegurando que no se trata de una derrota, sino de un proceso de replanteamiento para concretar con nuevas estrategias una educación pública y de calidad, los voceros estudiantiles dieron a conocer su decisión. Nos encontramos también en un síntoma de bajada porque necesitamos replantear las formas que debemos adoptar de movilizaciones de aquí al próximo tiempo. El no cumplimiento de nuestras demandas no significa una derrota al movimiento, ya que solo es un signo de que estas rompen no solo con el sistema educativo, sino que también con el sistema social y económico que lo sustenta. La entrega de nuestros liceos es una transformación del movimiento, por la recuperación de la educación pública, que nos exige como actores sociales replantearnos, debatir en torno a nuevas formas de lucha que debemos asumir este año que está comenzando. Durante más de 200 días transformaron este plantel como su segunda casa. Desde aquí se sumaron a la movilización estudiantil que en 2011 marcó un hito en la historia de los movimientos sociales. A todos los padres y apoderados, a los futuros centros de padres, centros de alumnos, federaciones y a las autoridades educacionales, les decimos con alturas de mira que contemplen más iniciativas que vayan en beneficio de la gestión educativa de sus establecimientos para alcanzar el éxito esperado en esta área. Les solicitamos consecuencias y congruencia. Para poder tener éxito es fundamental no perder el norte de la formación educacional. Un establecimiento que nos entregó sin ningún daño extraordinario, como podríamos decirlo, un video roto durante todo el proceso de movilización que tuvimos, que fueron más de 200 días. Y se entregó en muy buenas condiciones. Gracias a un acuerdo alcanzado con el Departamento de Educación Municipal en materia de mejoras en infraestructura e implementación de bibliotecas, cinco de seis establecimientos vuelven a manos de la Administración Comunal, restando solo el Liceo de Hombres. Nuestro petitorio era de ámbito local, decirlo así, y también recalcar que hemos avanzado harto a nivel comunal. Bueno, era parte de infraestructura, parte académica. Hoy en día nosotros tenemos una biblioteca pequeña, para decirlo a ser un ejemplo, y el cual recibe una respuesta de que las bibliotecas van a ser implementadas. Es algo fundamental que necesita un alumno si estamos buscando educación de calidad. Nosotros nos comprometimos que todos los meses, a partir de marzo en adelante, vamos a tener reuniones formales y oficiales con todos los centros de alumnos de los establecimientos municipales, en donde ellos van a dar sus requerimientos, vamos a trabajar en sus movilizaciones, o sea, vamos a hacer como un consejo ampliado, se diría, una cosa así, para ver qué es lo que sucede con ellos y no lleguemos a esta instancia. En una visita de inspección, las autoridades descartaron daños de envergadura. Ahora se trabajará en una evaluación pormenorizada de cada inmueble para establecer los trabajos de reparación y de limpieza. La jornada lectiva 2012 no se verá alterada.